Muy buenas tardes a todos. En nombre del Consejo de Granos de los Estados Unidos, quiero darles la bienvenida a esta sexta sesión del COGRA, curso básico para compradores de granos de los Estados Unidos. Antes de comenzar, les quiero recordar algunos temas logísticos importantes para el desarrollo de la sesión. Bueno, preguntas. Ustedes podrán formular sus preguntas por la función del chat de Zoom o si no, pidiendo la palabra, podrán dirigirlas directamente a nuestro conferencista. Recordemos que tendremos certificados que se entregarán al final del curso para quienes han cumplido los requisitos de estar en más del 70% de las sesiones. Ahora, tendremos una encuesta al final de la sesión, en la cual les rogamos a ustedes contestarla para poder evaluar la calidad de la misma. Las sesiones serán grabadas y serán puestas a su disposición. Les pedimos, por favor, mantener su micrófono apagado, salvo se otorgue la palabra para hacerle preguntas. Cualquier necesidad o cualquier requerimiento, por favor, informar al correo mío que ustedes ya tienen, que es semaya.grainz.org. Ahora, para el día de hoy tendremos nuestra sexta sesión, una presentación sobre cómo ser importador en Colombia. Tendremos el día de hoy entonces un conferencista de lujo. Don Néstor Serrano es administrador de empresas de la Universidad de la Florida, es especialista en avicultura de Athens, en Atlanta, Georgia. Hizo una especialización en la Bolsa de Chicago y durante cinco años fue plant manager de la planta de alimentos balanceados de Tyson Foods en Dallas, Texas. Y durante 34 años estuvo vinculado como director de comercio exterior de incubadora Santander. Allí desarrolló todo el trabajo de abastecimiento de materias primas de la organización. Así que con esta experiencia y con estas capacidades de don Néstor Serrano, te doy la bienvenida y por favor, la palabra es tuya y el auditorio es tuyo. Muchas gracias por atender este curso COGRA para los conflictores de Colombia. Adelante y bienvenido. Gracias, Carlos. Primero que todo, quiero dar las gracias al Consejo de Nueve Granos por esta invitación. Desde hace un tiempo ya habíamos estado tratando de hacerlo. Quiero dar las gracias a Ana María Valleceros, quien siempre ha estado muy presta a este tipo de conferencias. Darte las gracias, Carlos, por toda la coordinación de esta conferencia. Espero que esta conferencia sea de utilidad para todas estas personas que siempre han tenido los tabúes de las importaciones, especialmente de granos. Vamos a empezar con lo que son la parte de documentos. Los documentos para una importación de granos realmente no son nada complicados. Son muy pocos los documentos que se requieren para poder importar. Básicamente, lo primero que se debe hacer es hacer una modificación al RUT como importador. La DIAN exige que en el RUT debe figurar como importador. Sí, eso básicamente todos lo sabemos que fácilmente se ingresa a la página para hacer esa modificación. Otra cosa que tenemos que hacer es el registro del ICA como importador de granos. Nosotros debemos inscribirnos ante el ICA, eso se puede hacer también de forma virtual. No es nada complicado, la documentación que piden es muy poca. Todos los traders de granos están inscritos en el ICA, por lo tanto, no es algo que tenga mucho documento. Se hace la solicitud por intermedio de la página del ICA, ICA.gov.co y se hace la inscripción de la empresa o persona natural, si va a hacerlo. ¿Por qué requerimos el registro ante el ICA? Básicamente porque nosotros necesitamos dos documentos del ICA. El uno es el fitosanitario para importación. El fitosanitario para importación, algo que tiene es que debe ser expedido por el ICA antes de zarpar la motonave de origen. Debe ser con fecha anterior a la llegada de la motonave. Preferiblemente antes de que zarpe de puerto de origen. Ya al llegar la motonave al puerto, las autoridades del ICA hacen una inspección de los granos y expiden el fitosanitario para nacionalización. Pero ese se hace ya es al arribo de la motonave. Este registro prácticamente es el fitosanitario, casi siempre la CIA es quien lo hace los trámites en el puerto. A su vez tenemos que hacer un registro al BUSE que también es virtual. El BUSE es la ventanilla única de comercio exterior que se utiliza para la solicitud del registro de importación. Este registro de importación es muy fácil, solamente es dar los datos de a quién se le compró, cuál es la cantidad, cuál es el puerto de origen, que normalmente los traders le dan a uno toda esa información. Eso básicamente son los documentos que se requieren como tal, porque los demás documentos como son factura, BL, ya vienen con el arribo de la motonave. O sea, eso ya son documentos que el trader tiene que entregarnos al arribo de la motonave. Pero como tal, es indispensable tener estos tres registros. Bueno, de las primeras cosas que nosotros necesitamos para una importación es tener una CIA, que es la Sociedad de Intermediación Aduanera. Esta CIA es quien hace todos los trámites a la llegada de la motonave, recibe todos los documentos como factura, BL, la calidad del producto. Todos los documentos vienen en un paquetito que eso lo recibe la CIA. En muchas ocasiones la CIA es quien saca el registro de importación. Normalmente ellos hacen ese trámite, no es muy costoso, pero ellos prefieren ellos mismos tener ese registro. Hay que tener muy presente que en todo lo que es el ICA y el BUSE, siempre vamos a tener un usuario con una clave. Debemos guardarla muy bien, porque en algún momento vamos a tener que darle a la CIA este usuario y clave. La CIA, normalmente el costo de ellas lo hacen es por tonelada métrica. O sea, si uno trae 300 toneladas, sacan el costo total y cobran un punto 0.5, punto 0.4. Pero no es que tampoco sea algo muy alto, pero tienen una tarifa mínima. Esa tarifa a la mayoría de compañías son 300 mil pesos por cada declaración. Eso es mínimo, pero básicamente casi siempre se maneja una sola declaración. La CIA también va a exigirles unos mandatos, son documentos que le estamos dando mandato a la CIA para que actúe ante la DIAN en el puerto, ante la sociedad portuaria, ante el puerto, tenga actuación total en el puerto. La CIA es fundamental, debe ser una compañía de confianza. Yo siempre he sido muy temeroso con las CIA y siempre busco que sean CIA ya conocidas, porque las CIA es mejor tener uno confianza con ellos. Y la otra cosa es que ojalá sea una CIA que tenga experiencia en el manejo de granos. Eso es fundamental. O sea, no cualquier CIA que maneje carga de contenedores y todo eso es muy diestra en el manejo de los granos. Aunque es muy sencilla la operación, pero es mejor tener una CIA que tenga experiencia en el manejo de granos. Vamos a mirar lo de puertos. Puertos ya es la llegada de la motonave. Todos los puertos en Colombia tienen una tarifa para el uso de las instalaciones portuarias. Ese uso de instalaciones portuarias es una tarifa ya establecida por el Estado y tiene un valor en cualquier puerto de cuatro dólares con cincuenta por tonelada métrica. Esta tarifa puede variar en algunos puertos si son privados. Como en el caso de COMPAS es un puerto privado y ellos pueden manejar esta tarifa. Normalmente cobran, ellos cobran tres con cincuenta o cuatro dólares. Pero los puertos que son de concesión del Estado, como son el puerto de Santa Marta, el puerto de Buenaventura, el puerto de Barranquilla, Cartagena. Todo eso son, tienen una tarifa que si ustedes ingresan a la página de estos puertos van a ver que son cuatro dólares con cincuenta. Pueden llegar a tener algunos descuentos, pero ya son descuentos por volumen. Entonces, si usted trae cien mil toneladas en el año, de pronto le pueden dar un descuento. Pero a su vez, los puertos cobran una tarifa de un dólar por el uso al operador. El operador es la empresa que se encarga de descargar la motonave. Realmente el puerto lo único que hace es poner sus instalaciones y dirigir la operación. Pero quien descarga la motonave es el operador, lo cual ustedes van a tener que contratar a un operador. Los puertos normalmente ellos tienen sus compañías y operadores. O sea, en el momento de hablar con un puerto, decirle mi carga va a llegar a su puerto. Normalmente ellos lo comunican de una vez con el operador. Bueno, dentro del descargue de la motonave tenemos varias modalidades de descargue. El descargue que más tratamos de hacer es el descargue directo al camión. O sea, esto quiere decir que la motonave llega, se saca la cuchara y la cuchara pasa directamente a la tractomula que va a cargar este producto. Yo aquí puse unas tarifas que no son exactamente en todas partes las mismas, pero que tienen más o menos un precio en el mercado de los puertos, del descargue de los operadores. Un descargue a camión en este momento puede estar costando alrededor de dos dólares con cifuenta por tonelada métrica. El descargue a bodega implica que la carga tiene que ser bajada del barco, pasarlo a unas bolquetas, bolcos y llevarlo hacia bodega. Lo cual implica un sobrecosto, cuesta casi el doble y en algunas ocasiones puede ser mucho más si las bodegas no están muy cerca al puerto. La mayoría de puertos tienen sus propias bodegas, pero en algunos momentos están copadas y hay que mover la carga hacia bodegas externas. Eso puede costar un poco más. Lo malo del descargue a bodega, y es lo que todos los importadores tratamos, de que vaya a bodega la menor carga posible, es por el costo de almacenamiento. El costo de almacenamiento normalmente los puertos lo cobran por décadas. Como ustedes podrán observar, la primera década vale setenta centavos de dólar por tonelada, la segunda vale ochenta centavos, la tercera vale un dólar por tonelada y ya la cuarta vale uno con ochenta. De ahí en adelante el costo normalmente es de uno con ochenta. Como te digo, son tarifas que pueden variar mucho, no son siempre, no están establecidas, es ya la negociación que uno haga con el puerto. Pero lo que quiero mostrarles es que al máximo debemos evitar dejar producto en el puerto. Los costos son muy elevados. Hay una, hay una parte en la compra de granos. Ya nosotros tenemos que utilizar unas compañías que se llaman traders. Colombia tiene cuatro traders para la compra de granos. Hay otras compañías, o sea, están ADM, Cargill, Bunger, Seabor, están, hay otras compañías, CHS, Glencore, pero ellos manejan más que todo trigo. Sí, estas son las compañías que más manejan maíz, torta de soya y frijol soya. Y algunos otros productos destilados de maíz, todo así, pero básicamente el fuerte de la compra de granos está es en el maíz. El maíz es lo que más se está importando en este momento y es lo que más usamos entre un sesenta y cinco al setenta por ciento en la formulación de concentrados. Los traders normalmente llegan todos los meses a los diferentes puertos del país, tienen dos, tres barcos que están llegando en diferentes etapas del mes. Entonces, las negociaciones de los granos con estas compañías se hacen basados en un periodo de embarque. Estos periodos de embarque son de quince días. Por ejemplo, ellos dicen periodo de embarque uno quince o quince treinta. Ese uno quince, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el trader puede empezar a cargar la motonave el primero o el quince. Tiene del primero al quince para cargar esa motonave. Y si el periodo de embarque es quince treinta, tiene del día quince al treinta para iniciar el cargue de la motonave. Aquí hay un punto que es bastante delicado por esos periodos de embarque, porque normalmente los compradores de granos para manejar nuestros inventarios, cuando sacamos el inventario, miramos siempre es que el barco entre a cargar el último día. Si es el quince o el treinta, si los periodos de embarque son uno quince, quince, treinta. Nunca nos basamos en el primer día, porque si la motonave se demora quince días, en algún momento podemos llegar a quedarnos sin producto. También la otra parte es que los barcos hoy en día se están demorando más o menos después de que zarpan del Mississippi, son cinco días a Costa Atlántica y más o menos diez días a Buenaventura. Buenaventura, pues, en algunas ocasiones se tiene, hay un line-up muy grande de barcos en el paso del canal de Panamá, lo cual puede en algunas ocasiones atrasar uno, dos días, hasta tres días, de acuerdo a lo programado. Bueno, eso hay que tenerlo muy presente, porque un barco puede zarpar el día cinco, si va para Buenaventura, puede estar llegando más o menos el día quince, ¿sí? Entonces, eso es tiempo que en algún momento puede afectarnos lo que son los inventarios, ¿sí? Entonces, esta es una de las partes más complicadas que hay, que es el manejo de inventarios. Los traders son compañías que llevan ya muchos años en Colombia, son ellos quienes nos están vendiendo los granos desde hace muchos años, son compañías que son muy serviciales, ellos colaboran muchísimo con la compra, han enseñado, han enseñado a la gente, gran parte de estas compañías nos han llevado a los Estados Unidos, a hacer cursos, a, en fin, tratar de conocer lo más que se pueda del mercado. Pero estas cuatro compañías son las que siempre han sobresalido, sobre todo en las compras de maíz. No sé si se tenga alguna pregunta hasta el momento. Me gustaría, antes de pasar a la... Sí señor, hemos recibido algunas preguntas, aquí en el chat directamente recibió algunas preguntas. Alejandro, ¿quieres formular alguna de las preguntas? ¿Quieres arrancar por formular alguna de las preguntas que hemos recibido? Sí, claro, Carlos. Buenas tardes a todos los participantes y buenas tardes a don Néstor. Una de las primeras preguntas que nos ingresó por aquí es, ¿cómo dar ese gran paso hacia la importación? ¿Quién puede ser ese primer apoyo? ¿Pudiera ser la agencia aduanal? Mira, en gran parte las agencias de aduanas son quienes más colaboran con la introducción a las importaciones, ¿sí? Es un paso que no es complicado y realmente las, las, las SIAs son quienes hacen inicialmente todos los trámites. O sea, cuando una persona nunca ha hecho una importación, casi que puede delegar todo en la SIA, ¿sí? Entonces, el, el, el mejor apoyo que pueden tener es una SIA. O sea, ellos los pueden orientar en las pequeñas cosas que hay que hacer, porque el resto de trabajo lo hace la SIA. ¿Sí? Perfecto, gracias. Tengo otra pregunta por acá, si me permites, por favor. Dice, doctor Néstor, considerando los costos que comparte del descargue a bodega, y al resaltar la importancia de no dejar carga en el puerto, diría que es vital entonces asegurar almacenamiento en planta para poder decidirse a importar, y en este mismo sentido, ¿conoce almacenamiento fuera de puerto más económica que la del puerto? Mira, normalmente siempre el talón de aquí les ha sido el almacenamiento por lo costoso. Si, si buscamos en otros puertos algunas bodegas externas que no sean del puerto, siempre van a salir un poco más costosos. Eso, en lo que es el urbano, ya entre mayor distancia los urbanos valen más. Entonces, casi siempre lo recomendado es tener la carga en planta, o muy cerca a la planta. A ver, cuando se traen pequeñas cantidades, ¿qué es lo que se hace normalmente? Se carga la tractomula en el puerto, la tractomula se le echan 33 toneladas y media, 34 toneladas, ¿sí? Y cuando llega a la planta se trata de ensacar ese producto. O sea, si somos una planta pequeña, lo mejor es ensacar ese producto porque no se va a tener un silo para almacenar ese producto. Las plantas pequeñas normalmente ensacan el maíz, ¿sí? Hay unos procesos que son muy sencillos, con un tubo descargan la tractomula y no es complicado. Ahora, si se tiene donde almacenar ese producto, si se tiene un silo, pues es ideal. Pero sí, yo siempre recomiendo que no se deje el producto en el puerto. Es supremamente costoso. Tengo una, ahora que mencionas lo del ensacado, yo tengo una pregunta que me llegó. Dice, ¿hay posibilidad de ensacar con la ayuda del operador del puerto en el descargue? Sí, es posible. Hay algunos operadores que tienen esa, hacen esa labor. Pero mi recomendación es que no lo haga porque es muy costoso en las puertas. Muy, muy, muy costoso. Desafortunadamente, en los años de experiencia que tengo, nunca pude ensacar en puerto porque los costos son exageradamente altos. Yo sé que al llegar a su planta, podrá costarle el 30% de lo que le costaba en el puerto. El 30% del mensaje es claro. Alejandro, ¿quieres formular alguna pregunta? Por aquí, por aquí tenemos otras que dicen, don Néstor, durante las sesiones del COGRA, el curso de importación de granos, se ha mencionado sobre los beneficios de las uniones o los grupos para poder importar. ¿Conoce usted alguna experiencia o tiene alguna recomendación para esto? Mira, es un punto excelente. La pregunta es excelente. Yo creo que todos los importadores de granos, yo trabajé con el sector avícola y siempre creamos lo que se llama un público. Traer un barco, una compañía sola, anteriormente traíamos barcos de 30.000 toneladas, hoy en día los barcos son de 50.000 toneladas. Y hay diferentes empresas que se han ido para hacer la compra de granos, tratar inclusive de comprar un solo barco. Eso no quiere decir que ustedes tienen que comprar un barco para todos ustedes, no. Pero ustedes sí, hay compañías. Me causó mucha curiosidad la última vez que estuvimos en el Congreso de Granos en Nianápolis, fueron algunos importadores de granos muy pequeños del valle. Creo que Ana María Ballesteros conoce muy bien. Y eran personas que traían cada uno 100, 150 toneladas, uno 200, o sea, entre todos formaban 700, 800 toneladas. ¿Cómo se hace esto? Digámoslo, una sola persona trata de hacer la negociación de la compra de granos, ya sean 500, 700. Y en el momento de la compra le dice al trailer, necesito que usted me le facture 100 toneladas a julano, 150 julano, 200 a tal persona. En el caso, yo pertenecí, fui fundador de un pool muy grande que hubo en Colombia, que se llamó Escala. En Colombia, traíamos normalmente casi 70 mil toneladas mensuales de granos, ¿sí? Pero fuimos cuatro o cinco empresas grandes que nos unimos y traíamos eran los barcos completos. Eso no quiere decir que no se pueda hacer a nivel pequeño. Como le comentaba, en el valle, es que no me acuerdo exactamente cómo se llama esta compañía, pero era muy poquito lo que traían, traían 500, 700 toneladas. Y eran, yo creo que eran un grupo empresario. Entonces, eso es muy fácil de hacerlo. Hay un grupo que tiene que vivir muy bien. Esa es una persona a la que sí es. La experiencia personalmente a vivir, y eso es mejor que una sola persona. Ustedes se reúnen, se ponen de acuerdo. Yo necesito otras toneladas, el voto tantas, se sabe la cantidad y que sea una sola persona la que haga ese tipo de negociación. Creo que me quedó clara la respuesta. Sí, señor, gracias. Está muy clara la respuesta. Muchas gracias. Y, de hecho, hay una pregunta que está muy relacionada y tiene que ver con los traders que mencionaste. Dice, en su experiencia, ¿cuál es el volumen mínimo de compra de ingredientes a los traders que usted mencionó? Mira, eso es relativo. Los traders a ustedes le pueden vender 100 toneladas si lo necesitan. ¿Qué he pensado yo cuando se va a traer cantidades pequeñas? Digámoslo así. Es traer cantidades que se acerquen a la cantidad de la tractomula. Entonces, si tú vas a traer 100 toneladas, tú no vas a traer 100 exactas, sino que sacan más o menos un cálculo de 34 toneladas por tractomula. O sea, son 102 toneladas. El trader te vende 100, 102, 105 toneladas. O sea, para que en el momento de hacer el transporte, pues no tengamos carga muerta en la tractomula. Sí, pero yo sé, hay empresas que traen 100 toneladas, 150 toneladas. En el sector porcírculo, la APA empezó trayendo cantidades muy pequeñas. Ya hoy en día trae 800, 1000 toneladas. Hay muchos productores pequeños que si se pueden poder llegar a traer unos volúmenes. Bueno, pero yo pensaría que cualquier trader te vende 100 toneladas fácilmente. Muy bien. Por aquí tengo otra, Carlos. Adelante, Alejandro. Gracias. Que dice, con la situación actual a nivel mundial, principalmente refiriéndose a las importaciones de China, ¿cuál debería de ser el manejo de inventarios de seguridad que debieran de tener las empresas para estar tranquilas? Mira, yo, ese es un tema bastante fuerte. Quiero contarles una experiencia que vivimos nosotros ahorita con Huevos Quiques. Pues es una empresa que importa 18,000 toneladas de granos. Yo siempre he dicho que una empresa debe tener 30 días de inventario. Lo que pasa es que esos 30 días de inventario tienen un costo financiero muy alto. Entonces, los financieros siempre dicen, no, es que usted me tiene mucha plata en inventario. Pero es que nosotros, como digo, acabamos de vivir es porque el producto más caro es el que uno mantiene en planta. Afortunadamente, Huevos Quiques, pues tiene unos hilos bastante grandes y su capacidad de almacenamiento es muy grande. Y siempre se ha tenido como política de seguridad tener inventarios que no bajen de 30 días. Entonces, lo que pasa es que dependiendo de los periodos de embarque a usted, ese inventario de 30 días se le puede convertir en un inventario de 45. Porque si usted en un periodo de embarque, uno 15 o 15.30, se lo carga en el primer día, usted va a recibir ese producto 15 días antes de lo que usted lo tenía programado. Entonces, el problema de los inventarios de seguridad es más que todo por el costo financiero. Claro, lo que pasa es que en estos momentos, en algunas situaciones, 30 días también se pudiera quedar corto con los atrasos que hay en los puertos de carga en Estados Unidos, el tránsito complicado en el canal de Panamá. Entonces, inclusive, como le decía, los 30 en algún momento puede quedarse corto también. Sí, mira que inclusive nosotros, quienes hemos estado importando granos normalmente a principios de año, tratamos de subir un poco los inventarios por los problemas que tenemos de la congelación de los lagos en Estados Unidos. Tú sabes que todo ese maíz baja por barcazas. Entonces, casi siempre, en enero, subimos un poco los inventarios, tratando de cubrirnos a esas situaciones que se puedan presentar. Pues, hay muchas ocasiones. Nosotros tuvimos un paro de 56 días y pues almacenar 56 días, tener inventarios de 56 días, hay que tener un bolsillo muy grande para poder hacerlo, ¿sí? Yo pienso que los inventarios, entre más inventarios uno pueda tener, muchísimo mejor. Gracias. Tengo otra pregunta en el chat, si me permites. Acá dice lo siguiente. ¿Cuál considera usted es la mayor ventaja de ser un importador directo versus comprar alimento comercial en plaza o comprar los ingredientes en plaza para producir el alimento? Mira, como decía anteriormente, más o menos el 65% del grano, ¿sí? 65-70% es lo que forma parte de la formulación. El importar los granos tiene muchas, pero muchas ventajas. Uno, ese costo de comercialización, usted le puede comprar a cualquier, a cualquier, ¿cómo se llama? Comercializador, pero usted sabe que ese comercializador se tiene que estar ganando 10, 12, 15 dólares por tonelada, cosa que usted puede ahorrarse. Y los, la otra parte es la calidad del producto, porque cuando usted llega en un barco grande, un barco que trae 30 mil toneladas y usted trae 300, usted sabe que la calidad de ese producto viene certificada por las autoridades de los Estados Unidos, tiene unas grandes ventajas de calidad, ¿sí? Los granos, los comercializadores, usted no sabe dónde lo almacenaron, cuáles fueron las condiciones de almacenamiento, si ese producto lleva dos, tres meses guardado, si ha tenido hongos, si lo han fumigado, y eso se ve es en los animales. O sea, aparte de lo que se pueda uno ahorrar con la importación, porque usted también se van a pagar, por ejemplo, en este momento, por ejemplo, con el contingente que hay de los Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio, está cero arancel, ¿sí? Y si se paga IVA, ese IVA es descontable, ¿sí? Entonces, pues tiene muchas ventajas. Pensaría yo que el importar es muchísimo mejor. Bueno, se nos ha terminado la primera parte de sesión de preguntas, que tenemos otras por ahí ya en fila, pero debemos, sigamos, si quieres, por favor, Néstor, sigamos con la presentación, y ahora al final tendremos otra sesión de preguntas. Muchas gracias a ustedes también por sus preguntas a los participantes. Adelante, por favor, Néstor, y muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a pasar a un tema que es de los temas más complicados en la compra de granos. Tengo entendido, ustedes ya esta parte lo vieron, han estado en algunas conferencias sobre lo que es la compra de las bases y futuros. Yo voy a verlo muy por encima, pero mucha gente le teme a esto. ¿Eso qué es? ¿Qué es una base? ¿Qué es un futuro? ¿Cómo así? ¿Lo que es lo que estoy comprando? ¿Sí? No. Cuando usted paga un trader, el trader lo que le vende a usted inicialmente es una base. Entonces le dice, yo le puedo vender esas 300 toneladas y la base tiene un valor de 40 toneladas más el futuro. Vamos con la base. ¿Qué es lo que el trader cobra por la base? Entonces, la base lo forma todo lo que es la logística al elevador, ¿sí? El trader tiene que manejar la carga hasta el elevador de cargue donde va a llegar el barco. Él es quien fleta el barco, ¿sí? Él hace el contrato de fletamiento, hace el cargue en origen, ¿sí? Y hace todos los documentos de exportación en origen, o sea, nosotros tenemos que hacer absolutamente nada en origen con esa carga, ¿sí? Porque el trader hace todo completamente, ¿sí? Hay un pequeño detallito en el fletamiento del barco. El fletamiento del barco, aunque lo hace el trader, ¿sí? Uno es solidario con ese contrato, ¿sí? No sé si ustedes en algunas ocasiones han escuchado que duró un barco encallado 10 días, 15 días. Eso está aquí un barco encallado puesta plata. Entonces, ahí es donde es fundamental que entre la compañía de seguros. Nunca traigan un grano si no viene asegurado, ¿sí? Tienen que, es más, la misma DIAN exige cuál es el valor del seguro. En la liquidación para la financiación hay una parte que le dice el costo del seguro, ¿cuál fue? Pero, por lo demás, todo lo hace el trader en origen, o sea, él se encarga de todo, de todo lo que es el cargue, el producto, todo. Ahora vamos, ¿qué es el futuro? El futuro es el valor del producto en el mercado. El maíz como tal tiene dos partes. Uno, el valor de la base, y otro el futuro. La suma de estas dos es la que le da el costo final del producto. ¿Sí? ¿Cuál es el costo por tonelada? Si la base cuesta cuarenta dólares y el futuro salió en doscientos dólares, pues vale doscientos cuarenta dólares lo que llamamos nosotros C más F, costo y flete. ¿Sí? En el futuro que se tiene que manejar ante la bolsa de Chicago, ¿sí? Mucha gente, en algunas ocasiones me han dicho, uy, pero eso es muy complicado. No, no es complicado, porque inicialmente usted se apoya mucho en el trader, el trader le ayuda mucho a manejar el futuro, o sea, cómo comprar el futuro. Él mismo se encarga de poner la orden en Chicago por eso, por el número de contratos que usted tenga que hacer. Ahora, tenga presente que cada contrato de maíz, el contrato de maíz equivale a ciento, ciento veintisiete toneladas. ¿Sí? Entonces, si tú vas a traer trescientas toneladas, pues son solamente dos contratos. Y poner dos contratos, eso lo hace mejor el trader que uno mismo. ¿Sí? Yo no le veo mucho complique al pequeño comprador para la colocación del futuro, porque el futuro, los traders ayudan muchísimo con eso. Y a su vez, vamos aprendiendo. O sea, todos aprendimos en esa forma. ¿Sí? Yo me acuerdo del primer barco que llegamos a Colombia, el primer barco que teníamos como diez empresas y no éramos sino siete mil toneladas. ¿Sí? Hoy en día traemos barcos de cincuenta mil toneladas. Y fuimos aprendiendo. Los futuros, es cuestión de dedicarle un poco de tiempo, ir ingresando al mercado, mirar cómo funciona, pero que no sea un obstáculo para la compra. ¿Sí? En algunas ocasiones, inclusive hay traders que le venden a usted la base más el futuro. Y ellos se encargan de colocar el futuro. ¿Sí? Eh, inicialmente puede ser una opción, pero tienen que empezar a conocer cómo es el mercado de Chicago. ¿Sí? Eh, eso sí ya queda a opción de cada cual, ¿no? Pero no es un obstáculo, ni es complicado tampoco. ¿Sí? Ahora, en el fletamiento hay dos cosas. Una, cuando uno compra a un producto, un ejemplo, compra trescientas toneladas, ¿sí? El trader tiene la opción de cargarme el diez por ciento de más o el diez por ciento de menos. ¿Qué quiere decir eso? Él le puede cargar a usted doscientas setenta toneladas o trescientas treinta toneladas. Esa es una opción que siempre está en los contratos. El trader se toma esa, esa gavila de cargar un poquito menos o un poquito más. Eso depende de muchas cosas. En esta situación, les quiero explicar algo. Muchas veces los pequeños productores son muy apetecidos para los traders, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si yo voy a traer un barco de cincuenta mil toneladas, pero no tengo colocadas en el mercado, sino cuarenta y dos toneladas, ¿sí? Los traders empiezan a buscar a los pequeños importadores de trescientas, cuatrocientas y le venden ese ese fragmento que no han podido llenar, ¿sí? Y si es el caso, le quitan el diez por ciento a alguien y ese diez por ciento le venden, ¿sí? Los pequeños productores también son, son, son apetecidos. Quienes importan cantidades pequeñas son el comodín para, para los traders. Y muchas veces una base está en cuarenta y cinco dólares y si la última hora que va a cargar y te venden trescientas toneladas, de pronto le dicen que las pongo a cuarenta. ¿Por qué? Porque es que el trader, si no carga esas dos mil toneladas, es lo que llamamos carga muerta. ¿Sí? Él está perdiendo esa, ese, ese flete de esas dos mil toneladas. Ahora, dentro del fletamiento hay otra cosa que es fundamental y es la rata de descarga. Hoy en día se están manejando ratas de más o menos cinco mil toneladas por día. Yo aquí pongo un ejemplo porque, ¿cómo se maneja la rata? Si una motonave trae treinta mil toneladas, ¿sí? Y la rata de descarga contratada es de cinco mil, ¿sí? Eso quiere decir que tiene seis días para descargar la motonave, que equivale a ciento cuarenta y cuatro horas para el descargo. ¿Por qué traigo esto a colación? ¿Por qué es que hay, aparte de eso del contrato, hay algo que se llama demoras y despachos? O sea, si usted se pasa de las ciento cuarenta y cuatro horas para descargar un barco, a usted le van a cobrar una sanción. El dueño del barco le va a cobrar por pasarse de las horas que estaban contratadas para descargar. Una motonave en un puerto cuesta muchísima plata, ¿sí? Ahí parada. Entonces, es fundamental conocer muy bien cuál es la rata de descarga. Ahora, la rata de descarga tiene diferentes formas de hacerlo, ¿sí? No quiero confundirlos, pero, por ejemplo, hay una que es chin, que incluye sábados, domingos, festivos, hay unos cheques que lo excluye, en fin. Pero normalmente la rata es de cinco mil toneladas por día. Bueno, y deben de tenerlo presente, cuando hagan el contrato con el trader, el trader le va a decir cuál va a ser la rata de descarga y cuáles van a ser los premios y demoras. ¿Cuánto le cobran si el barco se pasa de esas ciento cuarenta y cuatro horas contratadas? Bueno, los premios y demoras... Más o menos, oscilan entre cinco, siete, ocho mil, diez mil dólares diarios. Eso, inclusive, eso varía mucho porque depende de la misma situación de los puertos. Y al comprar los granos, siempre uno tiene que estar muy pendiente a cuál es la situación de los puertos. Por ejemplo, cuando hay un paro, pues es terrible porque la motonave puede llegar a atracar, pero como no hay carros, entonces no se puede descargar. Entonces, nosotros hemos tenido una motonave de cinco, treinta días en puerto, que las demoras pueden llegar a costar trescientos, cuatrocientos mil dólares. Entonces, esa es una partecita que también está en el contrato. Y cuando uno descarga antes, si se descarga, si eran ciento cuarenta y cuatro y se descarga en cien horas, a usted le van a dar unos premios. ¿Sí? El dueño del barco lo va a premiar por haberle descargado antes. Entonces, como les comentaba lo de los premios, los premios es una parte que si uno descarga antes, pues lo premian. ¿Sí? Por eso se llama premios. ¿Sí? Y normalmente son el cincuenta por ciento de lo que eran las demoras. Bueno, quería comentarles un poquito de los puertos de Colombia. ¿Sí? Los puertos en Colombia, hay diferentes puertos. Uno de los puertos de costa atlántica está el de Santa Marta, que es de la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Y tiene básicamente tres operadores. ¿Sí? El uno es Operblog, que pertenece prácticamente a la Sociedad Portuaria. Es otra empresa, pero pertenece a la Sociedad Portuaria. Está Portrade, que es una compañía con mucha experiencia en el manejo de granos. Prácticamente están ciento por ciento de los puertos de la Sociedad Portuaria de Barranquilla. Y básicamente hay dos operadores. Está Ocitra de Mar, que también es de la Sociedad Portuaria. Y está Portrade. ¿Sí? En Barranquilla está también el puerto de Palermo, que pertenece al Grupo Coremar. Y Coremar, pues, es quien opera en ese puerto. Caramba, nuevamente no me quiere pasar. Ya. Bueno. En Buenaventura tenemos la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Y allá hay más operadores. Es uno de los puertos que tiene más capacidad de almacenamiento. Está la compañía OPP Graneles. Está Almagrario. Como operador está Cadegrán. Y está Compas, también como operador. ¿Sí? Compas es el dueño de Aguadulce. Del puerto Aguadulce que pertenece a muellos, el bosque también. O sea, Compas tiene muelle en Tolú, Cartagena y en Buenaventura. Buenaventura tiene dos puertos. Es una de las compañías más grandes de puertos de Colombia. ¿Sí? Sí. Eh. Bueno. Ya por último, un detallito que se me había olvidado. Es algo que llamamos nosotros el prorrateo. El prorrateo son los faltantes o sobrantes que van a prorrata de acuerdo al porcentaje de, 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 por cliente. ¿Sí? De la carga que trae cada cliente. Si una motonave trae 30 mil toneladas y le faltan 100 toneladas, pues, y usted trae el 2% de la carga, pues, ese faltante le sacan el 2% y es lo que le corresponde como faltante. ¿Sí? O si es un sobrante, es igual. O sea, se reparte a prorrata entre todos los importadores de acuerdo al porcentaje de carga que trae cada, eh, cada cliente. ¿Sí? Bueno. Bueno, creo que esa es mi presentación. Eh. No sé qué inquietudes tengamos ahora en este momento. Sí, señor. Tenemos varias, eh, preguntas por acá. Yo recibí esta primera pregunta, dice, que tiene que ver con lo que mencionabas hace un momento. Dice, ¿qué proyectos de puertos hay para los próximos años en Colombia? Bueno, hay, hay varios proyectos, eh, de los proyectos grandes. Hay un proyecto en el Golfo Urabá, ¿sí? Un proyecto supremamente grande. Hay un proyecto también en, eh, en, ¿cómo se llama? En Buenaventura, ¿sí? Hay un proyecto que ha estado sonando últimamente. Los chinos quieren construir un puerto en aguas profundas en el puerto de Barranquilla. En Barranquilla, ¿sí? Eh, como todos sabemos, el puerto de Barranquilla está sobre el río Magdalena. Eh, no es un puerto de aguas profundas. Todos los barcos que superen 25.000 toneladas tienen que ir a otro puerto a aliviar carga, como decimos nosotros. Eh, entonces es un barco que es un puerto fluvial, ¿sí? Y se ha pensado en, en, en Puerto Colombia, en las afueras ya del, 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 de aguas profundas, eh, montar un, un proyecto. Hay una empresa de chinos que han pensado en montar ese proyecto. Muchas gracias. De hecho, tenía otra aquí que tiene que ver con lo mismo, porque dice, ¿qué tan cerca estamos de lograr navegación fluvial? Bueno, mira, la navegación fluvial, en mi experiencia, eh, hace 25 años, en Codora Santander fue la primera empresa que bajó granos por el río Magdalena. Eh, fuimos los hospitales, eh, la utilización de barcazas en el río Magdalena, eh, inicialmente se trajo carga para el puerto de Gamarra y para el puerto de Barranca, ¿sí? Eh, la navegación fluvial, el traer carga por el río, ahora, ahora, en este momento hay un, hay otro puerto que es el puerto de la Gloria, que tiene, tiene mejor profundidad que el de Barranca, eh, y la distancia tampoco no es que sea mucha de un puerto al otro, eh, las empresas de transporte utilizan mucho estos puertos porque se forman un corredor, eh, donde bajan por el río el grano, lo cargan, por ejemplo, hacia Bucaramanga, lo descargan en las plantas de Bucaramanga y suben a Cúcuta a cargar carbón, entonces salen por la vía Ocaña, Aguachica, y, y, y forman un círculo con, con los transportadores, lo cual es benéfico para todos. Eh, yo he sido un amante del río, pero desafortunadamente nuestra cultura, eh, no cuida el río, ¿sí? Entonces, en épocas de poco calado, es muy difícil llegar a Barranca, puede que lleguemos a, a, a Gamarra, pero, por ejemplo, cuando el río está en su buena capacidad, yo cargo mil doscientas toneladas en una barcaza. Cuando el río está a un nivel bajo, cargo solamente setecientas. Entonces, no que no sea rentable, sino que ya la naviera va a tener que cargar, o sea, normalmente se cargan cinco, seis, siete barcazas. Entonces, hay que buscar la forma de que sean más, más barcazas, para que, eh, ayude o compense un poquito en los cletes. Sí, el río, pues, es espectacular, eh, tiene, para mí tiene muchas ventajas. Si usted hace un descargue directo a un puerto de barco a carcasa, entonces ya ahí se está ahorrando. No tiene almacenamiento por todo el trayecto, los ocho días que se demora bajando hasta Barranca, usted no paga almacenamiento, ¿sí? Los puertos que hay en el carcaso de Barranca, tiene un puerto con una capacidad de seis mil toneladas. Entonces, muchas veces a usted le dan, en la negociación que hace, le pueden dar veinte días sin costo, ¿sí? Entonces, puede tener sus beneficios, ¿sí? El río le sirve mucho, en este momento, a lo que son los santanderes, ¿sí? Porque es donde llegan más fácilmente las barcazas, ¿sí? Y esas barcazas tienen un retorno hacia costa atlántica, que también le facilita la carga. Pero, ojalá pudiéramos tener un movimiento como el del río Mississippi. No sé por qué en Colombia no hemos sido capaces de cuidar el río Magdalena. ¿Sí? Muchas gracias, Néstor. Alejandro, ¿quieres formular la siguiente pregunta, por favor? Sí, señor. ¿Cuál de los puertos de Colombia es el más eficiente? ¿Cuál de los puertos de Colombia es el más eficiente? O sea, es una pregunta difícil, ¿sí? Porque yo trabajo con todos los puertos, ¿sí? Y no quiero herir susceptibilidades, ¿sí? Pero para mí, de los mejores puertos de Colombia, aunque no tiene tanta capacidad, es el puerto de Santa Marta, porque tiene un calado profundo natural. ¿Sí? Eh... 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 Buenaventura requiere de dragado. Para mí, el mejor puerto como puerto, es el puerto de Santa Marta. Es el que tiene el mejor calado de Colombia. ¿Cuántos metros son ahí? Se nos cortó, don Néstor. ¿Le preguntaba sobre el calado en ese puerto? No, no te escuché. Tuve aquí una pequeña interrupción. Sí, señor. La pregunta era sobre ¿cuáles son los metros de calado que tenemos en ese puerto? Mira, es que Santa Marta, en su área más profunda, puede llegar a tener 12, 13, 14 metros. ¿Sí? Es más, en Santa Marta entrega, entran barcos carboneros donde pueden cargar 150 mil toneladas. Ah, ok. Perfecto, gracias. Bueno, voy a formular entonces una de las preguntas que tenemos por acá de... en el chat. Abra a todos y dice ¿el puerto de Urabá tendría la capacidad para los barcos de 70 mil toneladas? No sé exactamente si pueda llegar a manejar 70 mil toneladas pero por las condiciones del Golfo yo creería que sí. Es más, inclusive deben ser barcos de mayor calado. ¿Sí? Porque esa es una zona de una profundidad natural. ¿Sí? Excelente, gracias. Perdón, un pequeño detallito. Hay un puerto que es muy eficiente. ¿Sí? Y por ejemplo lo que es la zona de Antioquia se favorece mucho con el puerto de Tolú. ¿Sí? Compas tiene un puerto en Tolú muy eficiente y favorece muchísimo a todo lo que es los compradores de granos de Antioquia. Excelente, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Ah, esta me la hicieron directamente a mí. Dice, ¿en el puerto debo considerar mermas en el producto? ¿Qué porcentaje se considera normal? Mira, normalmente hay algunas mermas. que son mermas puede ser por vientos, porque se riega algún producto, ¿sí? Pero realmente las mermas en los puertos son mínimas. La merma normalmente la tiene es el barco, ¿sí? Pues es entendible que este es un barco que carga 40, 50 mil toneladas con unas básculas de paso y puede llegar a tener algunas diferencias en un barco de 30 mil toneladas puede faltarle 70, 80 toneladas, ¿sí? Pero realmente en puerto la merma, ahora, si usted ha almacenado un producto y lo deja mucho tiempo, pues es lógico que ese producto va a tener mermas, ¿sí? Pero si su descarga es directo, yo diría que la merma es mínima, ¿sí? Ahora, hay algunas mermas que a veces se las achacan al puerto, pero resulta que la tractomula que lo cargó tenía un pequeño huequito en el piso y eso va regando de a poquito de a poquito y cuando llega a tu planta eso, pero me faltan 100, 150 kilos, ¿sí? Entonces, eso es más que todo donde se ocasionan merma, no quiero decir que los transportadores saquen producto, cosas así, ya, esa época ya pasó, digámoslo así, ¿sí? Si hubo una época que vulgarmente le decíamos que los choferes tenían cajeros automáticos en todas partes porque era 60, 70 kilos, hoy en día ya no sucede eso, ¿sí? De hecho, hay una pregunta en réplica a esta misma respuesta, dice, ¿cuál es la merma tolerable? 1%, no puede pasar del 1%, ¿sí? Muy bien, Alejandro, tienes, ¿quieres formular alguna otra pregunta que tengas tú en tú directamente? Por aquí estoy, Carlos. Ok, muy bien, yo tengo otra pregunta que me llegó directamente que dice, ¿cuál es el mayor reto en todo el proceso de importación? Mira, el mayor reto diría yo, ¿sí? Es obtener el mejor precio posible, ¿sí? Yo creo que por documentos y todo eso es lo más sencillo que puede haber. Mire, yo quiero que la gente acabe con esos tabúes de que importar es complicado, no, pero el mayor reto es lograr tener el mayor precio posible, el menor precio posible, entre más barato nos puedas abrir a nosotros el producto, ese es el mayor reto. y tengo otra pequeña que tiene que ver con la parte operacional y dice, ¿cuánto tiempo se puede demorar el proceso para convertirse en importador? Mira, yo pienso que poder importar granos hoy en día no puede demorar más de un mes, ¿sí? Donde es un poquito más demorado es en el ICA porque el ICA pues hace un pequeño estudio de toda la información que uno da y como eso ya pasa al buce, pues todo queda conectado, pero yo pensaría que máximo un mes en que le entregue el ICA ya la certificación de que está registrado como importador. Bueno, Néstor, yo creo que por este lado no tengo más preguntas, no veo más preguntas en el chat. Alejandro, ¿tienes más preguntas? ¿Ninguno? No, aquí me entró una respecto a las tasas de descargue que mencionaba de 5.000 toneladas por día. ¿Existen ejercicios en algunos de los puertos de Colombia que usen tasas de descargue superiores? Sí, claro, sí, sí, sí. Es más, entre más grande sea la tasa, uno puede conseguir un mejor precio en la base, ¿sí? En algunas ocasiones nosotros hemos contratado a 8.000 toneladas al día, ¿sí? En algunos puertos pues se puede hacer, por ejemplo, Santa Marta tiene unos equipos que son muy eficientes y en Santa Marta hemos llegado a tener hasta 12.000 toneladas de descargue por día. Ahora, eso depende mucho también de si el barco viene solamente con maíz o trae más productos, ¿sí? Como aquí el barco es uno solo, ¿sí? Entonces, lo importante es que todo el barco finalice al tiempo, ¿sí? Y el maíz pues si es solo maíz tenlo por seguro que puede llegar a tener hasta 12.000, pero a mayor rata mejor precio tienes en la base. Gracias. Bueno, muy bien, no tengo más preguntas por acá, estoy, entonces, tengo un par de comentarios muy buena y muy clara la presentación, muchas gracias al doctor Serrano. creo que aquí entró alguna última pregunta. Ok, entonces, completando las preguntas y resolviendo las inquietudes de los participantes, quisiera, por favor, Néstor, si quieres hacer algún último comentario para quienes estén cerca de dar ese paso o estén avanzando hacia ese paso para ver cómo más podemos apoyarlos en que logren entender que este no es un proceso tan complejo. No sé, adelante, por favor, Néstor, si quieres hacer ese último comentario. Mira, como comentario, yo tuve una experiencia propia, yo fui porcicultor por muchos años, sí, y siempre una de mis metas era producir mi propio concentrado. El negocio se me hizo rentable en el momento que empecé a producir mi propio concentrado. Las ventajas que tiene de producir uno su concentrado son muchas. Si les cuento, yo empecé con una mezcladora de 200 kilos, eso era lo máximo que mezclábamos, pero poco a poco fuimos creciendo, ya tuvimos, llegamos a tener una mezcladora de 1.600 kilos por bachio, pero es que mezclar concentrado no es complicado y menos hoy en día donde hay una gran cantidad de compañías que te pueden vender todo lo que son los aminoácidos, las vitaminas, hay empresas como Premes, Biomix, que te venden el paquete de vitaminas y ellos mismos te ayudan con la formulación, ¿sí? O sea, ellos mismos te hacen la formulación de acuerdo a los productos que tienes para utilizar, hay productos en algunas zonas donde hay sorgo, listo, donde hay harina de yuca, todo eso se puede utilizar en los concentrados, ¿sí? Pero básicamente desde que se tenga el maíz fácilmente uno puede producir el concentrado, está la harina de carne, está la torta de soya que también viene a los Estados Unidos, pero ya son tan pequeñas, es un 17, 18% dependiendo del tipo de animal o de la proteína que se quiera. Hay una anécdota, yo conozco a Sebastián Carboni desde que estaba por aquí en Santander, el dueño de Italkol y como comentario Sebastián Carboni empezó mezclando concentrado en una mezcladora de concreto, ¿sí? Y eso fue, y mire el éxito de Sebastián Carboni con Italkol, ¿sí? Es que mezclar concentrado hoy en día no es ningún tabú, tú puedes manejar las fórmulas que quieras y hay un punto importantísimo en preparar uno su propio concentrado, es la calidad del producto, uno sabe qué le está dando a los animales, ¿sí? Conoce el estado de las materias primas que tiene y yo pienso que por costos el negocio de la agricultura es un negocio donde hay que ser muy eficientes, ¿sí? y gran parte de la eficiencia se le va a dar es el concentrado si lo produce uno mismo, ¿sí? No le tengan miedo, yo quedo atento, ahí está mi correo electrónico, cualquier pregunta con el mayor gusto, ¿sí? Yo soy una persona ya jubilada aunque continúo asesorando a algunas empresas dentro de ya huevos tiques, pero para mí es un placer poder ayudar a estas personas que quieren iniciar, no les dé pena escribirme, yo con el mayor gusto mi interés no es económico ni nada de eso sino es tratar de revertir todo lo que hizo en Cobraja durante 34 años enseñándome a manejar estas cosas, ¿sí? Que yo pueda retenerles en algo, ¿sí? Eso sería todo. Muchísimas gracias, he recibido varios comentarios de verdad de agradecimiento y admiración un profundo agradecimiento por parte del Consejo de Granos para ti Néstor y por parte de los participantes por tu presentación amplia y generosa por tus respuestas y voy entonces a abrir esa encuesta por favor para que vamos diligenciando y vamos a cerrar entonces la sesión de hoy en días en los próximos días estaremos enviando información sobre la sesión de cierre a los participantes que estamos coordinando como saben nos toca en este momento ser algo flexibles por la situación y tratar de organizar lo que se viene pero en lo personal muy satisfecho de haber podido llevar a cabo estas sesiones hasta ahora y el día de hoy de haber contado con una persona de el nivel y un conferencista del lujo que es Néstor Serrano entonces de nuevo un agradecimiento me ayudan por favor él colaboran con la salida de la encuesta no me dejan salir para acá ya me disculpan entonces está lanzada Carlos perfecto gracias entonces un agradecimiento muy especial de nuevo para ti Néstor por esta gran presentación amplia y generosa muchas gracias a los participantes a ustedes por su tiempo que yo sé que no es fácil y sobre todo en esta en esta época estar sacando tiempo para estas presentaciones pero muchas gracias además por su por haber estado en todas estas sesiones ya como les digo recibirán información sobre la siguiente y un agradecimiento para Ana María y Alejandro también del Consejo de Granos que nos han acompañado el día de hoy y para la el equipo de producción de minuto a minuto que nos ha estado colaborando con estas presentaciones como saben recibirán ustedes la las diapositivas de la presentación y la grabación de esta sesión en su correo electrónico en los próximos días y es todo por hoy muchas gracias de nuevo nos despedimos que tengan una muy feliz tarde y un excelente resto de semana muchas gracias señores bendiciones gracias Carlos ha sido un placer gracias